Muy buenas chicos, estamos en Silent Hill 2, en realidad virtual. Esto es una locura como se ve, o sea, yo creía que no me iba a funcionar con el ordenador, pero aguanta, aguanta. He tenido que bajar algunas cosas, quitar el ray tracing y demás, cosa obvia. He metido DLS calidad, DLSS, y la verdad es que con el rendimiento que mantiene ahora mismo está bastante aceptable, o sea, va bien. El mod en VR nos permite pasar entre la primera persona y la tercera persona. Así podéis ver cómo estamos en tercera persona. Veis el muñeco, yo muevo la cabeza, estamos totalmente libres de movimiento, o sea, que es VR real, esto está hecho con el Unreal Engine Injector, y es una locura lo que viene consiguiendo este mod para convertir todos estos juegos en realidad virtual. Es, pues, una movida increíble. Obviamente, para conseguir esto, necesitáis tener un ordenador que pueda con estos juegos, porque claro, esto, cualquier gráfica se queda corta. Yo, como he dicho muchas veces, tengo una 3080, y una 4090 no me vendría nada mal para mover este juego. Pero, joder, incluso, o sea, puedes jugarlo como si fuese tradicional, mando tradicional, que no está mal, porque tú estás inmerso dentro de la VR y en tercera persona, pero si quieres ya más locura, o sea, si quieres ya directamente perder la cabeza... ¡Uy! Y así lo vemos en primera persona, qué guapo, ¿no? A ver, agrandamos... Salir. Qué guapo. Vale, vamos a pasar a primera persona. Pulsa para abrir el mapa. Vale. Ah, vale, tenemos mapa, ok. Vale, vale. Venga, vamos a poner en primera persona. Lo malo que he visto en primera persona es que necesito girar con el mando, porque si no el muñeco pierde el sentido. Vale. Es que... Joder. Es que es muy loco esto, eh, lo que se consigue. Ahí están las latas tiradas, cigarrillos. Es muy, muy loco, eh. No os hacéis una idea cómo es estar aquí dentro. O sea, los árboles, todo... Es que se ve de una forma. Hasta las pisadas en el suelo, eh. Miren, miren. Nuestras pisadas. Qué barbaridad. Vamos a entrar a la niebla. Ojo. Madre del amor hermoso. A ver el rendimiento. Ahí tenéis el rendimiento del juego. Estamos ahora mismo a 72 FPS. Estamos usando reproyección, obviamente, porque si no... No habría Dios de moverlo a 72. Con los gráficos en ultra, claro. Bueno, a ver. Es jugable, eh. Hay mucha gente que esto lo consideraría injugable. Yo creo que es bastante jugable. Obviamente tendrías que aceptar los artefactos. A mí me gustaría poder moverme libremente yo. Sin... Sin que sea el personaje el que... O sea, porque es que... No se gira el personaje conmigo. Eso es un problema. No se gira el personaje conmigo. No sé si podremos cambiarlo. Porque sería lo suyo, la verdad. Ya lo tenemos. Vamos a seguir andando por el bosque. Que tiene una pinta... Joder. Lo que es el tema de la niebla y tal... Es muy loco, eh. Se escuchan las ramitas. Se escucha todo, eh. Qué locura. Vamos para adelante. Uh, escucho cosas raras, eh. Buah. Increíble como se ve el bosque, eh. Esto que tienes que estar aquí dentro para saber lo que se siente aquí. Es una barbaridad. Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Guardar partida. Vamos a guardar. Perfecto. Vale. Es como si estuvieran estrujando el cerebro. Vale. Seguimos para adelante. Estamos llegando a una iglesia. Vale. Me recuerda mucho a Resident Evil, tío. Al... Al 8. Al Resident Evil 8 cuando empiezas. Esto así tan... Bueno, incluso al 4. Ahí hay una tía. Vale. Si le damos aquí. Pasamos a tercera persona. Creo que nos arregla... Vale. Así. Para las escenas de vídeo os recomiendo pasarlo a tercera persona. Así se verán los muñecos. Y te moverá la cámara como es debido. Vale. Así lo podemos ver perfectamente. Leemos los subtítulos. Tranquila. No pretendía asustarte. Vale. Ok. Vamos a pasar esto. A ver. Omitir. Perfecto. Lo omitimos. Nos ha dicho a dónde tenemos que ir. Pero como somos muy listos ya sabemos dónde ir. En realidad no. Pero. Vale. Así estamos manejando en tercera persona. Pero. Pasamos otra vez a primera porque queremos sufrir. Vale. Vamos para adelante. No se ve un... Carajo. No tenemos manos ahora mismo porque no tenemos tampoco ningún arma. Ni tenemos nada. Creo que después podremos apuntar con pistolas, escopetas, lo que tengamos, palos. Creo que podemos apuntar con nuestras manos. Podemos golpear incluso. Buah, qué locura, tío. Esto, ojo, eh. Se te hace el ojete pesicola, loco. Los maizales, la virgen puta. Me cago en Dios. Es que se escucha algo andando por ahí. Buah. Puto barro, tío. Venga, 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 venga. Aquí hay algo, eh. Mira el coche, tío. ¿Puedo mirar dentro? No me deja, no me deja acercarme. Esto está cerrado. Esto está cerrado, no podemos entrar por aquí. ¿Y aquí? Aquí tampoco. Pues solo nos queda seguir para adelante. Aquí está Silent Hill Ranch. Ok. Seguimos adelante. A ver si nos encontramos algo que nos dé un poquito por el orto. Hostias, tío. Las hojas volando en mi cara, eh. Esto me recuerda al mapa del Call of Duty 4, eh. Qué locura. Vale. Lo de la niebla es una cosa... Lo de la niebla es una cosa que habría que estudiarlo. Me cago en la leche. Hola. Hay trompetas de fondo. Bueno, la inmersión que se consigue con este juego, ya de por sí de miedo. Estar dentro, en primera persona, el audio cayéndote en los oídos directamente. Es que no... No tiene... No tengo forma de explicarlo de una forma que lo entendáis. Los que no sabéis lo que es estar aquí dentro, claro. Vamos para adelante. Vale, necesito... Necesito un objeto. Necesito un objeto que probablemente esté aquí dentro. Vale. Aquí no se puede entrar. Vale. Aquí hay una nota. Triángulo. He ido al pueblo a arreglar la ventana. La llave de repuesto está en el cajón. Tío, ¿quién deja esto aquí? O sea... Me cago en la leche. Esto es una trampa, eh. Esto es una trampa... De todas, todas, eh. O sea, ¿quién coño... En su sano juicio... Está aquí? O sea, no entiendo. La ventana. Hola. Hola. ¿Quién está aquí? Madre mía. Me cago. Me cago en las patas, tío. Madre del amor hermoso. ¿Cómo se ve esto, eh? Vale. Abrimos el cajón. Mira, se nos ve... Se nos ve la sombra. La llave. Vale. Pues ya tenemos la llave. La llave que nos servirá para abrir aquello, ¿no? Esto podemos abrir desde aquí. ¿Qué pasa? ¿No puede abrir ahí? ¿O qué? Vale. Ahora sí. Vámonos para afuera. Ahora con la llave ya podemos entrar al pueblo o lo que le eche sea eso. Joder, qué susto. Vamos. Vamos adentro. Entramos. Vale. Tenemos que avanzar nosotros, porque si no, nos abre la puerta. Ok. Eso está cerrado. Vamos a vivir la entrada al pueblo. Madre mía. Es que yo no sé qué hace este tío aquí. Perdió de la mano de Dios. Madre del amor hermoso. Restring area. Staff only. Es que, ¿dónde vamos, tío? Nada más que a las penurias. Vamos a pasar penurias. Madre mía. La niebla es una locura. Miren cómo chorrea el agua. Las putas flores, tío. Bueno, flores. Las hojas. Yo este juego tengo que decir que no lo he jugado nunca, ¿eh? Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Esto no tiene sentido. Empieza la música de tensión. Las sombras. Tío. Madre del amor. Esto no... Esto no está bien, ¿eh? ¿A dónde me llevan? ¿A dónde vamos? No parking. Menudo paseo nos estamos dando, ¿no? Esto no acaba nunca. Vale. Estamos recorriendo todo, 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 todo. Hasta que nos hagan... Pues eso. La 13-14. Para liarnosla. Podríamos ir en coche, ¿no? No habría estado mal. Por ahí no se puede ir. Parece que no. Vamos para allá. Avanti, Avanti. Aquí tenemos un mapa de... Aquí está. Hemos llegado a Silent Hill. A ver, espera. Lo ponemos en tercera persona. Aquí estamos en Silent Hill. Este mapa... Ya tenemos el mapa, ¿vale? Vale. Con este mapa podemos guiarnos un poquito. Vale. Nos movemos, nos miramos. Vale. Pues nada. Para adelante, ¿no? Y que sea lo que el señor quiera. Pasamos a primera persona otra vez. Mapa de la zona de South Valley. Madre mía, tío. ¿Y qué? ¿Y ahora qué hago aquí? Me mato, super. Madre mía. Esto está más abandonado. Genuine Optical. Hola. ¿Hay alguien por ahí? Hola. Uf, madre mía. Si está esto tapeado. Esto tiene mala pinta, ¿eh? Está esto tapeado, señores. Madre mía. Madre mía. ¿Dónde nos hemos metido? Madre mía. Ok. Pues yo no sé, ¿eh? Yo lo voy a ir dejando por aquí. Solo quería enseñaros un poquito el juego. Y yo creo que con esto ya os deis por satisfechos. Yo no he visto ningún monstruo, pero no quiero verlo tampoco. Madre mía del amor hermoso. Vamos a intentar entrar aquí, a ver. Uf, esa hojita, ¿eh? Vale. Vete a la mierda. Madre mía. Siento si me repito mucho, chicos. Pero es que... Lo he dicho. Pero es que me cago en la puta. Vale, chicos. Vamos a dar por finalizado este pequeño acercamiento a Silent Hill. Porque no me veo capacitado para seguir jugando, ¿ok? Esto es un poquito superior a mí. Ya sabéis. Si os gusta Silent Hill, tenéis un ordenador pepinaco y una realidad virtual. Podéis aventuraros a entrar en este mundo. Si tenéis cojones. Si tenéis cojones. Yo creo que si lo pongo en tercera persona... Si lo pongo en tercera persona, se sufre mucho menos, ¿eh? Si lo pongo en tercera persona así, sufro bastante menos. Así que nada, chicos. Suscribíos si os gusta el contenido. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. Yo me quedo aquí... Es mentira. En cuanto quite el vídeo, salgo de aquí, ¿eh? En cuanto quite el vídeo, salgo de aquí. Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía. Bueno, 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 bueno. Vámonos antes de que se nos aparezca alguien y... Y tengamos que salir por patas. Y aquí ya aparecen las casas. Quita, quita. Bueno, hasta luego, chicos. Yo me piro.